Bienvenidas y bienvenidos al último vídeo que analiza la relación de las TIC con el aprendizaje basado en proyectos. Como ya vimos en el vídeo anterior, la clave para la utilización de las TIC dentro de un proyecto puede ser la relación entre actividad, artefacto y herramienta. En este módulo te planteamos que crees una representación gráfica de esa relación, las actividades, los artefactos y las herramientas que te gustaría utilizar en tu proyecto. No olvides considerar en qué momento vas a utilizar las TIC, en el diseño de tu proyecto, en el desarrollo o en la difusión del producto final, de tu práctica, del proyecto en sí mismo. Con toda esta información prepara una entrada e inserta la imagen en la misma, para así poder difundir el blog a través de las redes sociales. Es decir, con esta información estamos entrando en el diseño de un nuevo prototipo, un nuevo ciclo de diseño. Vamos a utilizar de nuevo la idea de proyecto mínimo viable y vamos a definir el título del proyecto, el perfil de los estudiantes, por supuesto, el producto final, la relación con el currículo y también las fases de desarrollo del proyecto. Así mismo, sería interesante que consideraras, puesto que ya lo hemos contemplado en el MOOC, las estrategias de socialización rica, los artefactos digitales y las herramientas, así como la temporalización y, por supuesto, los requisitos materiales y humanos que necesitarías para el desarrollo del proyecto. Como ya hemos encontrado en el módulo anterior socios y socias para esta aventura, sería interesante que describieras cuál es el papel de tus compañeros en este nuevo prototipo. Como siempre, te animamos a difundir tu entrada a través de las redes sociales, utilizamos para ello el hashtag abpmooq-intef. Así pues, nos vemos en la red.